El gobierno y con el señor alcalde de esta ciudad, pues, hoy hemos venido trabajando hace varios meses en el Cantón, pues, y me ha pedido, Franklin, abajemos en el tema de seguridad y es nuestra responsabilidad. El gobierno, pues, acompañados del ejército, de la Policía Nacional, de Calcón, de CNT, de ALT, del MAE, hemos acordado hacer controles en varios puntos del Cantón por aquí. Hay también, pues, otros temas como la minería ilegal, para eso, pues, vamos a hacer los controles necesarios desde el día de mañana, los días y los meses que nos toque hacer. Vamos también a controlar, de pronto, a las personas extranjeras que ilegalmente, pues, están, de pronto, haciendo cosas que no permitan tener la tranquilidad de nuestro pueblo. Ustedes quieren una socialización de la actividad o de los temas de pronto, de concesiones mineras en el Cantón Guaraquiza, en la provincia. El señor alcalde del Cantón Guaraquiza con el señor Zonal de Semplares se ha comprometido y me había manifestado que han quedado para hacer esta reunión de socialización la primera semana de mayo. Guaraquiza, como que, puso una arma roja hace aproximadamente tres semanas, donde hubo un asesinato que ha armado no solo a las ruedas de Guarantí, sino a la provincia. Sensible de ese señor gobernador ha venido con su equipo y se formó una mesa de trabajo, una mesa técnica para hablar de seguridad. Bueno, y seguridad no solo concierne a hechos como que les menciono, la seguridad también tiene que ver con el control de tráfico de combustible, tráfico de madera ilegal y así. En fin, tantas cosas que pueden suceder en los territorios, en tal caso, hoy día se van a armar estrategias y ya quedaron los técnicos trabajando en estrategias. ¿Cómo contraresar este mal que aqueja a Guaraquiza?